Al menos unas 7.000 personas de este noveno municipio viven en zonas de riesgo por la temporada de huracanes y este sector de la población que podría ser el más afectado en caso de que se presente un fenómeno hidrometeorológico habita en Punta Alem, costera y parque nacional de Tulum, además de Acumal, Cobá, San Juan y algunos poblados más de la zona maya, destacó el coordinador de protección civil municipal Gilberto Gómez Mora. No solamente de Cobá, tenemos la cuestión de Punta Alem y todas las comunidades de la zona maya que comprenden el municipio de Tulum, las lluvias han sido esporádicas, no de una gran cantidad. En este mismo orden el funcionario de protección civil Tulum destacó que en la zona costera donde la carretera se deslavó justamente sobre el kilómetro 5.5 vive y trabaja una gran cantidad de gente, razón por la cual este sector turístico se debe declarar zona de alto peligro y más allá. Este noveno municipio requiere actualizar su atlas de riesgo con el propósito de evitar contingencias de consideración. Con edición de Abimel Monforte para Notivisión Francisco Canul.